Buenas, en este vídeo vamos a hablar del concepto de órdenes de operaciones. Los operadores deciden si quieren entrar o salir de una posición e informan al corredor que cumpla la orden de operación que reciba. Este trámite tarda unos segundos en cumplirse y el precio óptimo puede perderse en un retraso conocido como deslizamiento. El deslizamiento o slippage es la diferencia del precio de operación esperado y el precio al que se ejecutó. Hay una variedad de órdenes de protección disponibles para prevenir este tipo de pérdidas. Bueno, concepto de posiciones largas y cortas. Un operador elige una posición larga cuando predice que el mercado va a subir. El objetivo es beneficiarse de una operación en que se compra el activo a un precio más bajo del que se vende. Pero si el precio se mueve en la dirección opuesta, es decir, que baja cuando se esperaba una subida, pues perderás dinero. Aunque las pérdidas en la posición son limitadas, ya que los precios en este caso solo pueden bajar hasta el valor de cero. Por otro lado, se elige una posición corta cuando se predice que el mercado va a bajar, lo cual significa que el operador toma prestado y vende un activo acordando volver a comprarlo en un futuro, cuando el precio haya caído a un cierto nivel, sacando provecho de comprar el mismo activo más barato. Sin embargo, si el precio del activo se mueve en la dirección opuesta, es decir, aumenta en valor en vez de bajar, perderás dinero. En este caso, las pérdidas en la posición son ilimitadas, ya que el precio de un activo puede subir ilimitadamente. Bueno, órdenes de mercado. Como una instrucción al corredor de compra o venta al mejor precio del mercado. Este tipo de orden suele llevarse a cabo inmediatamente, así que tiene la ventaja de cumplir de forma fiable con las operaciones. Sin embargo, el inconveniente de la orden de mercado es que no hay precio garantizado, ni precisión en la entrada al mercado. Por lo tanto, pueden ocurrir deslizamientos costosos. Órdenes limitadas. Las órdenes limitadas son instrucciones de compra o de venta de un activo a partir de un precio específico o mejor, es decir, al momento de la ejecución no lo hará a un precio menos favorable que su precio límite. Una orden limitada de compra puede ser ejecutada al precio límite especificado o inferior, mientras que una orden limitada de venta solo puede ser ejecutada al precio límite especificado o superior. La desventaja de este tipo de orden es que la operación solo será ejecutada si se alcanza el precio especificado. En caso de que el precio especificado no sea alcanzado, la orden no se ejecutará, por lo tanto, se pierde la oportunidad de operar. Órdenes de stop. Una orden de stop o paro se activa cuando el precio llega al nivel determinado de stop. Una orden de stop de compra se establece arriba del precio del mercado y una orden de stop de venta se establece debajo del precio del mercado. Cuando se llega al nivel determinado de stop, la orden se convierte en una orden de mercado o limitada. Trailing stop. Un trading stop es una orden de stop dinámica que sigue un precio de compra o de venta a un valor definido. Cuando más ajustado es el trading stop, más cerca al precio estará. Órdenes de pérdida limitada. Se puede limitar el riesgo de una operación a través de una orden de pérdida limitada, es decir, que el operador no está dispuesto a arriesgar más pérdidas que las del límite establecido en la orden de la pérdida limitada. Si se llega a ese límite, se cerrará la posición automáticamente. Así limitamos las pérdidas. Órdenes condicionales. Las órdenes condicionales son órdenes de operación más avanzadas, las cuales se envían o cancelan automáticamente cuando se cumplen ciertos criterios establecidos previamente. Duración de orden. La duración de orden determina el tiempo en que una orden debe permanecer activa. Plan de comercio. Existen muchas variables que influencian en el comercio, por eso es importante tener un plan de prueba que sea detallado, exhaustivo y confiable para así poder implementarlo. El plan de prueba debe incluir factores tales como el tipo de activo de negociación, marcos de tiempo, tamaño de la posición, estrategia de entrada o estrategia de salida. ¿En qué operar? Hay una gran variedad de mercados en los cuales se puede operar. Los activos no están limitados a la compra de acciones en el mercado de valores. Existen diferentes derivados financieros como los futuros, las materias primas, los fondos de inversión cotizados, los forwards, entre otras, los cuales son utilizados por los operadores para negociar los respectivos mercados. Habrá momentos en que algunos instrumentos sean más atractivos que otros. La volatilidad y liquidez son factores que ayudan en el operador para decidir qué mercado es adecuado en dicho tiempo. La volatilidad y liquidez deben tener buenas señales para que el comerciante tenga la oportunidad de obtener ganancias. Un mercado se considera líquido cuando se pueden ejecutar órdenes de manera eficiente sin causar un cambio significativo en el precio. Los operadores pueden mirar los siguientes indicadores para así determinar si un mercado es líquido. El spread o diferencia de compra-venta es importante para medir la liquidez del mercado. El diferencial, como su nombre lo indica, es la diferencia entre el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender. Es una especie de margen que se utiliza para medir la liquidez del mercado. Por lo tanto, en un mercado ilíquido el diferencial será más grande. Contrariamente, un mercado líquido no tendrá un diferencial grande. La medida del tiempo en que se ejecuta una orden también es importante. Cuanto más rápida sea la ejecución, más liquidez tiene el mercado. La profundidad del mercado es un indicador que mide la cantidad de demanda y oferta de un activo. Entre más grandes sean las órdenes de compra y venta a cada precio, mayor será la profundidad del mercado. Así que un mercado líquido tiene suficiente profundidad para llenar órdenes rápido y sin causar un cambio significativo en el precio. Un mercado volátil es el que tiene varias fluctuaciones rápidas en cortos periodos de tiempo. Esta fluctuación de mercado permite a los operadores ganancias tanto en subidas como en caídas de precio. Operadores que utilizan la estrategia direccional no se benefician de un mercado estático. El nivel de volatilidad y liquidez puede cambiar en todos los mercados. Esta variación también tiene impacto sobre la selección del activo. Los operadores establecen sus propios criterios para decidir cuándo operar y qué mercado es conveniente. ¿Pero cuánto tiempo operar? Un operador debe tener en cuenta el plazo de tiempo establecido antes de operar en los mercados. Aquellos buscan ganancias de forma rápida tendrán que adoptar un plan distinto a aquellos con una estrategia de largo plazo. Operaciones de corto plazo están asociadas con riesgos más altos. Las pérdidas pueden ser elevadas y los operadores no disponen del tiempo para recuperarlas. Cuando se opera a corto plazo hay que saber identificar y anticipar las oportunidades del mercado antes de que lleguen a los encabezados y los demás operadores comercian con la misma. Es posible minimizar el riesgo y maximizar las ganancias de las operaciones a corto plazo utilizando órdenes de pérdida limitada. ¿Con cuánto operar? El tamaño de la posición es el valor de la operación en euros u otra moneda o el volumen de un contrato. Para un operador con poca experiencia es recomendable empezar con una posición pequeña e ir aumentando gradualmente en general pues los operadores suelen ampliar una posición después de adquirir un cierto nivel de ganancia. ¿Cuándo operar? Pues un operador decide cuándo entrar y salir del mercado basado en su criterio. Siempre teniendo en cuenta que si eres demasiado conservador puedes perder una oportunidad pero si eres demasiado agresivo puedes cometer un error. Al momento de negociar y abrir una posición los operadores crean criterios en relación a la estrategia que van a implementar. Se puede realizar un esquema de condiciones óptimas con el filtro de operación. Si se cumplen las condiciones se aplican los activadores que pueden incluir el tipo de orden para abrir una posición en el momento más adecuado. Las ganancias o pérdidas son hechas cuando se cierra una posición. Para asegurar las ganancias se deben adherir reglas de salida y estar seguro de que la decisión correcta fue implementada. Reglas de salida puede ser por ejemplo orden de beneficios, salidas a tiempo y tope dinámico de parada o trailing stop levels. No caigas en la tentación de ignorar las reglas de salida si piensas que tus ganancias van a seguir subiendo. Saber cuándo cerrar una posición y obtener las ganancias es una herramienta muy importante para minimizar tu riesgo. Y bueno, esto ha sido todo. Aquí arriba te dejo más vídeos del diccionario de inversión. Nos vemos.